Vacunas y empresas, una inyección de optimismo, es el título que le han dado en esta ponencia del Centro de Iniciativas Turísticas, el SII. Aquí estamos con el director general de Evita, señor Rico, buenos días. Hola, buenos días, encantado, un placer. ¿Nos podéis informar un poco de la ponencia de hoy, en qué se va a basar, cuáles son los puntos que va a tratar? Bueno, dar una visión general de lo que ha sido la pandemia vivida desde la perspectiva de un grupo hospitalario privado como VITAS. La visión que tenemos nosotros es compartida por todo el sector, por todos los grupos hospitalarios privados que han tenido que gestionar también esta pandemia desde una posición un poco singular dentro del sector, como la hemos vivido. Y también pues intentar trasladar un mensaje de optimismo y de salida de esta crisis, pues gracias a todo lo que va a suponer todo este proceso de vacunación de la población, básicamente esos dos temas. ¿No estáis posicionando lo que es VITAS Málaga también a un nivel gigantesco, no? ¿Cómo va este proyecto? Pues va muy bien, la verdad es que VITAS tiene un enorme interés por desarrollarse y crecer en todo el área de la Costa del Sol. Disponemos actualmente de dos hospitales, VITAS Málaga, en la zona de la Malagueta, en el centro de la ciudad, y el Hospital Sanity Internacional en Benalmádena. Pero somos el operador de provisión de servicios de salud privado más importante en la Costa del Sol. Tenemos también nueve centros médicos, muchas ubicaciones de toda la costa, y la verdad es que tenemos interés por seguir creciendo. Ahora estamos ampliando el Hospital Sanity Internacional al doble de su capacidad, que estará operativo esa ampliación a principios del año que viene. O sea, que seguimos con nuestros proyectos de crecimiento y expansión en la zona, y en toda Andalucía también. Y muy importante también por la vacuna, hay mucha incertidura, hay muchas dudas. ¿Cómo va la investigación y qué se sabe también de la vacuna española? Bueno, la vacuna española yo creo que al final acabaremos teniendo una vacuna española. Es probable que quizás hacia final de año o principio del año que viene. Yo creo que puede, a lo mejor desde la perspectiva actual, puede resultarnos que está muy lejano. Pero yo creo que cualquier vacuna puede aportar, porque esto es una enfermedad que ha venido para quedarse. No se va a acabar en el 2021, tendremos coronavirus en el 22, en el 23. Entonces, bueno, cualquier vacuna puede aportar algo diferencial. Yo creo que es interesante que se sigan desarrollando vacunas. Las que ya tenemos aprobadas aquí en Europa por la Agencia Europea, por EMEA, son vacunas muy eficientes y muy seguras. Yo creo que en la medida en que podamos acelerar todo el proceso de vacunación, nos van a permitir salir de esta crisis y retomar un poco nuestra vida como era antes de la pandemia. Para generalizar, ¿un reto que se haya marcado a corto plazo? Bueno, el reto que nos hemos marcado es intentar, de alguna manera, volver a poder ofertar nuestros servicios como los ofrecíamos antes. Lo que nos encantaría es que los hospitales se centraran en la atención de los enfermos, no solo en el coronavirus, sino en atender todas esas enfermedades que atendíamos habitualmente y que también debido a la crisis, y esto es otra de las consecuencias de la pandemia, pues han quedado todas en un segundo plano. Nos gustaría volver a retomar esa atención de los pacientes en todo lo que resultaba, sus enfermedades cotidianas y que no nos podemos olvidar de ellas. Una pregunta también, en el ámbito privado, ¿cómo ha funcionado todo esto de la pandemia? Bueno, en el ámbito privado, a ver, en España hay más de 9 millones de personas que tienen un seguro de salud privado y que utilizan este seguro de salud y la asistencia en la sanidad privada en los hospitales privados como su principal proveedor de servicios. Entonces, se cuenta que en el ámbito privado hemos atendido aproximadamente al 20% de los enfermos que han precisado hospitalización en España. Por tanto, nuestras urgencias también han estado colapsadas en determinados momentos, hemos tenido los hospitales llenos de pacientes de coronavirus, fundamentalmente los pacientes que ya tenían un seguro de salud y que venían a nuestros hospitales porque son nuestros pacientes. En algunas comunidades hemos tenido también colaboración con el sector público, nos han derivado pacientes, pero en general hemos atendido a los pacientes que ya eran nuestros pacientes habituales. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo.